¿Cómo están? Buenos días, empezamos la mañana y en esta ocasión hablamos del paso de otra onda tropical. Es la número 20 que atraviesa el país y se va a estar dejando, reforzando las posibilidades de lluvia. Ya empezando el día con cielo mayormente nublado y son condiciones que se van a extender. Seguro avanza las próximas horas al tiempo que estará aumentando la posibilidad de lluvia. Posterior caída de estos chubascos que esperamos sí para la zona norte y para ambas costas. Y en el caso de San José empezamos al menos la mañana con cielo o estabilidad en condiciones meteorológicas. El 40% de posibilidad de lluvia, chubascos ocasionales. Pero es un porcentaje que crece para esta tarde a un 60%, suba la temperatura a 25 grados y se queda en 21. Esta noche cerrando la jornada con 21 y cielo mayormente nublado. Ya para el final del día será complicado que haya lluvias. Estarán fuera de los pronósticos locales hasta este momento. Pueden ocurrir nada más durante la mañana y de preferencia por la tarde. Mañana ya es jueves. Esperamos condiciones de tiempo similar. Aunque para el próximo viernes les adelanto que quizá haya cielo mayormente nublado y la posibilidad de que la temperatura empiece a subir, pero a no más de unos 22 grados. Esto para el próximo viernes, fin de semana, condiciones de estabilidad y la posibilidad de estas lluvias se va a ampliar a un 60, a un 70%. Pero esto va a ser durante el fin de semana. Por lo pronto, hoy sí tenemos lluvias. Van en el caso de San José, en el periodo de la mañana y de la tarde. El resto del país prevé que estos aumentos de nublados vayan aumentando conforme avanzan las próximas horas. Y no descartamos lluvias para Liberia, en donde además la temperatura máxima estará alcanzando los 29 grados. En Cartago serán 18 a 21, mientras que en Punta Arenas serán 28. La temperatura máxima para alcanzar por hoy con cielo mayormente nublado. Allí en Punta Arenas van algunas lluvias y la temperatura al amanecer en los 25 grados. Neili con cielo medio nublado y algunos chubascos, además de tormentas, las lluvias también se extienden hacia el Caribe. Es por lo pronto este el primer reporte del pronóstico. El tiempo regreso con más información en unos momentos más. Buenos días.